Queremos informar del noveno caso, un señor de 45 años que llegó de Estados Unidos. Ejemplarmente, él se entró en cuarentena personal en su casa, reportó al Servicio Departamental de Salud su malestar y nos ha dado positivo. Ese es la clase de ciudadanos que queremos nosotros, que sea responsable, que cuide a su familia, que cuida a los demás. Ese hombre ya está bajo observación, va a seguir en domicilio porque está en buen estado de salud, a pesar de ser positivo para el coronavirus, y nos da la tranquilidad de que es un caso importado, que lo tenemos totalmente controlado, que la familia que estaba con él está también en cuarentena, y no nos complica para nada el sistema. Es el caso 20 en Bolivia, no sé si el ministerio tiene algún otro reporte, a nosotros, el propio ministerio nos ha reportado esta casa. No aproveche los horarios de aprovisionamiento para hacer otra cosa que no sea simplemente ir al supermercado, al mercado, a la tienda, al barrio, comprar y volverse a su casa. No aproveche los horarios de aprovisionamiento para hacer otra cosa que no sea simplemente